Guadalajara Y a la negra soledad no quiere más polleras Y a la negra soledad no quiere más polleras Porque ha comprado de todas y no le quedan buenas Porque ha comprado de todas y no le quedan buenas Música Y ponte el talego verde para bailar la cumbia Porque te queda bueno si se te ven las curvas Y porque te queda bueno si se te ven las curvas Así te quiero más Con el talego verde Vámonos a bailar Con el talego verde Así nunca te olvido Con el talego verde Me gusta verte así Con el talego verde Que me deja reloj con el talego verde Música 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 Música